La habitación es más bella Cuando tú estás en ella No se ven las paredes Todo se transparenta Y veo los árboles del bosque Y veo la luna y las estrellas Y veo los lobos cuando aullan Y escucho ruidos de la tierra Y veo los lobos cuando aullan Y escucho ruidos de la tierra Si tú estás junto a mí Suena la música en tono celestial Un piano que suena para los dos Y la voz de un ángel que trae amor Un piano que suena para los dos Y la voz de un ángel que trae amor Esta habitación Solo tiene vida si estás Solo es colorida si estás Si no estás Si no estás No es bella Si tú estás junto a mí Suena la música en tono celestial Un piano que suena para los dos Y la voz de un ángel que trae amor Un piano que suena para los dos Y la voz de un ángel Y la voz de un ángel que trae amor La habitación es más bella El amor se hace hermoso Nos envidian las estrellas Nuestras noches son de gozo Nos envidian las estrellas Nuestras noches son de gozo Esta habitación Que solo tiene vida si estás Solo es colorida si estás Si no estás no es bella 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 Esta habitación Todavía no es bella Si no estás no es bella Si no estás no es bella Gracias por ver el video.